Estando contigo me olvido de todo y de mí Parece que todo lo tengo teniéndote a ti Y no siento este mal que me agobia y que llevo conmigo Arruinando esta vida que tengo y no puedo vivir Eres luz que ilumina las noches en mi largo camino Y es por eso que frente al destino no puedo vivir Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo Quien en el viento parece un acento y voz musical Y parece un destello de luz la medalla en tu cuello Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo Y me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho como una herida ¡Ah! Yo a tu lado lo siento las horas que van con el tiempo Y me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento ¿Por qué llevo tu amor en mi pecho como un madrigal? ¿Por qué llevo tu amor en mi pecho como un madrigal? ¿Por qué llevo tu amor en mi pecho? ¿Por qué llevo tu amor en mi pecho?